hola qué tal amigos el día de hoy nos encontramos aquí en el parque del malecón y vamos a hacerles unas pequeñas bromas a cada una de estas parejitas síganos por aquí vemos una parejita y vamos a ver hola buenas tardes amigos ustedes son parejas sí y qué tiempo tienen de relación dos meses feliz no le ha puesto los cachos queremos hacer un jueguito de revisar los teléfonos no sé si gustaría jugar no porque es cierto tú le crees le crees sí sí y tú quieres ver no porque porque él no quiere son infieles no eres infiel no la quieres mucho bueno no el día de le vamos a hacer es era solamente una broma y queremos saber dónde van a pasar el día de las madres que piensan hacer a ver tú qué tiene en mi casa yo no sé con tu mamá claro regalo claro o sea vamos a hacer una reunión en mi casa y ahí tú amigo también ahí con ella me alegro bueno que tengan un excelente día y les invitamos el día viernes a las 2 de la tarde en una transmisión en vivo se trata de un homenaje que les vamos a hacer a nuestras madres y a todas las madres de aquí de ventanas y nos gustaría que se conecten en la página de informativo hace y escorpio te ha estado bueno por acá encontramos a otra parejita el día de hoy vamos a ver si nos demuestran su fidelidad una bromita vamos a ver qué tal si desean jugar en esta tarde hola amigos buenas tardes ustedes son pareja no son pareja no me están mintiendo se niegan que son amigos y pero no van a ser novios porque tan lindo sería que están no si el amor es tan hermoso es lo más bello lo más puro porque no pueden ser entonces no como el cual es tu nombre y tu nombre no miren amigos el día de hoy veníamos a hacerle una bromita pero no se puede porque no son pareja pero me gustaría este invitarlos el día viernes a las 2 de la tarde a conectarse por las páginas de informativo hace junto a escorpio tv que también es una página donde vamos a estar transmitiendo en vivo dándole un homenaje a nuestras madres a todas las madres del canto mental nos vamos a hacer sorteos o sea súper lindo y van a ver muchas sorpresas así que les invitamos a este viernes a las 2 de la tarde que se conecten en las páginas que les mencioné gracias y que tengan una linda tarde acá encontramos a otra parejita vamos a ver si demuestran su fidelidad hola amigos buenas tardes ustedes son parejas no no es que son de dónde son en santo domingo y que andan paseando por acá trabajando trabajando que tengan una linda tarde